Bienvenidos a una nueva edición de la guía para... ...en esta ocasión con su amigo Ness en la sección psicólogo analizada, donde con mis conocimientos profesionales de psicología expongo el perfil clínico de sus personajes favoritos más votados en los comentarios de la cultura popular, incluyendo cómics, películas, series, animes y videojuegos. El día de hoy les traigo el análisis de Geoffrey Baratheon, uno de los villanos más importantes de la famosa serie Game of Thrones, Adaptación de las novelas Canción de Hielo y Fuego. Así que si quieres conocer el sadismo sexual, el trastorno narcisista y la conducta psicópata, quédate hasta el final de este video. Aquí arriba les comparto otros personajes de series y películas que podrían interesarles. También los invito a que se pasen por mi Instagram llamado psicologonés, donde estoy constantemente subiendo contenido de psicología. Recuerden primero que las letras que uso para cubrir un poco la pantalla son para evitar el copy y que me desmoneticen el video. Y segundo, si no has visto Game of Thrones, al menos hasta su tercera temporada, esto puede contener spoilers para ti. Sin más que agregar, comencemos. Para dar un contexto general del personaje, diremos que el rey Geoffrey Baratheon fue el decimoctavo rey en gobernar el trono de hierro. Se le denomina formalmente como rey de las casas Baratheon y Lannister. El primero con su nombre, rey de los sandals y los primeros hombres, señor de los siete reinos y protector del reino. Aunque la mayoría cree que es el hijo mayor del rey Robert Baratheon y la reina Cersei Lannister, Geoffrey es en realidad un bastardo nacido de la relación incestuosa de Cersei con su hermano gemelo Jamie Lannister. Es el hermano mayor de Myrcella y Tommen Baratheon. La primera impresión que deja el personaje luego de conocerlo es la de un gobernante soberbio, prepotente, narcisista, cruel, despiadado, malicioso, tirano, sádico y poco empático incluso para los estándares de la época. Y solo con esta vaga descripción ya podemos comenzar a enumerar los trastornos mentales que padecía Geoffrey, siendo el primero del que quiero hablar el día de hoy, su sadismo sexual. El trastorno de sadismo sexual es una parafilia caracterizada por la obtención de placer sexual, causando dolor físico o humillación a otra persona. El sadismo implica actos reales, ya sea sufrimiento físico o psicológico, con o sin el consentimiento de la otra persona. Es más, en algunas ocasiones aumenta la excitación si la persona misma se resiste al dolor. Recordemos que las parafilias consisten en la presencia de frecuentes e intensas conductas o fantasías sexuales de tipo excitatorio que implican variables diferentes a las de naturaleza sexual. En el caso del sadismo, parafilia que sufre Geoffrey, la presencia del dolor vendría a ser esta variable externa que el joven necesita para su satisfacción. Y no creo que la presencia de esta parafilia sea una coincidencia, al contrario, pienso que el dolor y la tortura injustificada eran las formas en como Geoffrey compensaba su carencia de hombría y autoridad notable. Es decir, Geoffrey también padecía un complejo de inferioridad. Este complejo escondía su baja autoestima, su miedo, fragilidad y vulnerabilidad. De forma inconsciente, Geoffrey trata de combatir estas emociones comportándose de una forma antisocial, tratando de ganarse el respeto y la autoridad que no posee por medio de la intimidación y el miedo. Posiblemente este proceso era inconsciente hasta para Geoffrey. De igual forma, aclaro que este complejo no justifica en absoluto su conducta, solo le da una explicación. Geoffrey también poseía un trastorno narcisista de la personalidad, producto de la crianza de Cersei. Recordemos que el trastorno de personalidad narcisista es un padecimiento mental en el cual las personas tienen un sentimiento desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, lo que se ve claramente en Geoffrey, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Sin embargo, y al igual que en el caso del sadismo de Geoffrey, detrás de esta máscara de seguridad extrema que parecen tener los narcisistas, hay una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve. Este complejo se desarrolló por la crianza lapsa y complaciente por parte de Cersei, dándole todo lo que Geoffrey deseaba y quería en cuanto éste lo pedía. Unido por supuesto al desinterés y la falta de normas por parte de su padre Robert, Geoffrey poco a poco aprendía que los demás debían satisfacer sus demandas y caprichos siempre que éste las tuviese. Aprendió que merecía todo sin dar absolutamente nada a cambio, merecía los méritos y la gloria sin esforzarse por ella, y por supuesto aprendió de forma distorsionada que sus acciones no traerían consecuencias negativas para sí mismo. Esto nos habla de un niño mimado, pero también de una persona bastante inocente y fantasiosa, y aunque era agresivo y tirano, Geoffrey en realidad era un niño, y su rol como rey lo llevó a cabo valiéndose de sus propias fantasías acerca de gobernar, hasta el punto de subestimar sus aliados, sus enemigos y su propio pueblo, posiblemente de su inocencia e impulsividad las causas de su muerte. El narcisismo de Geoffrey era tan elevado y su visión de sí mismo era tan distorsionada, que éste se creía un gran guerrero cuando nunca luchó contra nadie. Es más, en las oportunidades que tuvo para hacerlo, huyó como un cobarde dado que éste no tenía la valentía ni mucho menos la seguridad y determinación de un guerrero. La forma como éste alimentaba su gran ego y soberbia, era tratando de disminuir a los demás a su alrededor por medio de su discurso. Así éste no se sentía tan insignificante y diminuto, tampoco se sentía un idiota. Esto lo hacía, por ejemplo, despreciando a su madre por su condición de mujer, a su tío Jaime cuando éste perdió su mano como un mal guerrero, a su abuelo por no haber peleado y a Tyrion cuando éste lo humillaba con su intelecto. Y así poco a poco trataba de fortalecer su propia imagen desprestigiando a los demás con comentarios emocionales e impulsivos. Hay que contextualizarse que para la época, un joven apuesto como Geoffrey, era asociado con inteligencia, valentía y sabiduría, sólo por su apariencia, aunque éste fuera todo lo contrario. Es decir que la misma razón por la que el pueblo en algún punto creyó en Geoffrey, por su mera apariencia, es la misma razón por la que rechazaban a un genio como Tyrion. Y como dije anteriormente, Geoffrey era un joven muy impulsivo. Y esto se debía exactamente a dos factores. El primero de ellos, su personalidad con excesiva necesidad de atención. El segundo y más importante, su inmadurez y escaso desarrollo emocional para su edad. Verán, todos los seres humanos tenemos un nivel de frustración o de tolerancia. Es decir, tenemos una capacidad de aguantar emocionalmente las experiencias que vivimos en la vida y de esta forma nos adaptamos a ellas. Este nivel de frustración o tolerancia va madurando. Cuando somos niños, un simple hecho básico que arruine nuestros planes llega a frustrarnos hasta el punto de hacernos llorar o simplemente hacernos huir. Poco a poco, este nivel de frustración va siendo más grande. Y en la edad adulta, se supondría que una persona madura tiene la capacidad de controlar sus emociones en situaciones normales. Y aunque hayan situaciones difíciles, este intentará adaptarse de una forma positiva. Joffrey tenía el nivel de frustración de un niño, la tolerancia de un infante. Siendo fácilmente molestado por cualquiera. Siendo fácilmente saboteado y hostigado por quien quisiera hacerlo. Hasta el punto de ser tan impotente en su rango de gobernante que pidió ejecutar a todo el pueblo porque este lo abucheaba y le tiraba barro. O suciedad. Su impulsividad también involucró a su pueblo a vivir múltiples guerras y ataques como por ejemplo cuando por encima de la voluntad y el consejo de su madre o de cualquiera decapitó a Ned Stark. Condenándose a varias guerras en las que perdería hombres, recursos y aliados del reino. Acertadamente descrito como un rey idiota por su tío Tyrion, Joffrey no era simplemente un tirano despiadado y extremadamente cruel, sino también un rey absurdamente incompetente. Aunque Robert tampoco era tan hábil para gobernar, al menos era respetado como un gran guerrero. Joffrey, por el contrario, no tenía ningún valor redentor. Su único derecho a gobernar era que era hijo de Robert, el rey anterior. La gran ironía, por supuesto, era que Joffrey ni siquiera esto lo cumplía porque no era hijo de Robert. Pero todo este punto hablaba de la escasa inteligencia que había en Joffrey. Aunque sin importar qué tan estúpido era Joffrey mentalmente, debemos recalcar que tenía un trastorno antisocial de la personalidad. Recordemos que el trastorno de personalidad antisocial, a veces llamado sociopatía, es un trastorno mental en el cual una persona no demuestra discernimiento entre el bien y el mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás a su alrededor. Las personas con trastorno de personalidad antisocial tienden a hostigar, manipular o tratar a las demás personas con crueldad e indiferencia. No muestran culpa ni remordimiento por su conducta y son sumamente agresivos. Uno de los primeros indicios que muestra Joffrey para ser diagnosticado con este trastorno es su afición por la crueldad animal. Muchos sociópatas comienzan haciendo daño a animales, dado que muchos de estos no muestran mayor resistencia. Además que el impacto social es diferente si tú asesinas un animal a si tú asesinas otro ser humano. Y esto es mucho más marcado en la época en la que transcurre la vida de Joffrey. Posterior a estos actos barbáricos en contra de los animales, justificándolos solo como simple cacería, al no sentirse más complacido solo con estos actos, Joffrey decide subir su nivel de tortura y comenzar a infligir daño mortal a prostitutas. Y esto es muy significativo, dado que como si se tratase de un psicópata del siglo XX, los cuales también asesinaban prostitutas, Joffrey desata su gran agresividad reprimida, odio y su deseo sadista de ver sufrir a otros a personas débiles y vulnerables que no se pueden defender, pero que su muerte tampoco generará gran repercusión social. Es decir, como planteaba anteriormente, Joffrey es un cobarde y, consciente o inconscientemente, éste sabe lo débil y vulnerable que puede ser ante un rival formidable o ante un guerrero. Con este mismo criterio localiza a una población que puede manipular, controlar y, por supuesto, hacer sufrir sin que se resistan con facilidad. Estas conductas son normales en psicópatas porque de esta forma intentan compensar su pobre autoconcepto. Es prácticamente una fantasía de poder en donde ellos se sienten con la capacidad de dominar a otros y de someterlos a su voluntad, pero en realidad lo único que dejan ver es su carencia de autoestima y poca determinación, dado que es por estas razones que van contra personas vulnerables o, por lo general, más débiles que ellos. Pero, ¿los mitos acerca de la locura de Joffrey producto del incesto de sus padres son reales? Bueno, científicamente frente a este tema del incesto hay varios mitos. En el caso de las relaciones con descendencia, el cual sería el caso de Joffrey al ser un hijo de relaciones de estas características, el riesgo en verdad es el empobrecimiento del pozo genético, aumentando así la probabilidad de mutaciones y enfermedades relacionadas a ellas, dado que algún gen defectuoso presente en la familia tendría el doble de chances de manifestarse, puesto que se halla en ambos padres. Se han relacionado algunas enfermedades hereditarias con las relaciones sexuales incestuosas, como el síndrome de Down y otros retardos mentales, malformaciones, hemofilia y la enfermedad del arlequín. Es decir que no podemos concluir que la sociopatía o el narcisismo de Joffrey se deban a su condición de hijo producto del incesto, pero esto sí pudo haber generado su poca capacidad intelectual. Al menos de lo que conocimos en la serie Adaptación de los libros del mismo autor, no se habla de un síndrome que ocasiona un retraso mental en Joffrey, pero me atrevería a decir que de forma leve su capacidad cognitiva es bastante limitada, y es por esta razón que parece estar sujeto y esclavizado por sus emociones, y es incapaz de darle un control racional a su mente. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado y si aprendiste algo nuevo con él regálame tu like. Recuerda comentarme qué personaje de serie, película, cómic, anime o videojuego quieres que traiga a la sección. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Sígueme en mi Instagram llamado psicologones, página de Facebook y Twitter. Tu amigo Ness se despide, gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video.